El sistema DIF estatal trabaja en conjunto con las 143 asociaciones públicas y privadas existentes en el Estado. Además, se verifica desde la Federación que dichos organismos cuenten con el reglamento adecuado para operar. Así lo informó Flor de María González, directora de Fortalecimiento Institucional de dicha dependencia. Tenemos aquí lo que se llama el directorio nacional, en donde aquí se verifica que realmente esas instituciones, tanto públicas como privadas, tengan una constancia emitida de la Ciudad de México. Todo este trámite lo hacemos aquí en DIF estatal, en donde realizamos una verificación a cada una de las asociaciones, tanto públicas como privadas, para que ellas cubran con la normativa de ley. Toda esta normativa de ley viene de asistencia social, en donde aquí valida nuestra directora general, la directora Yadira Galván. Mandamos a la Ciudad de México la información y en México emiten la constancia y con ello ya ellos tienen su validez. Tenemos alrededor de 143 asociaciones, tanto públicas como privadas, de las cuales son 75 privadas y tenemos 68 públicas. Nosotros vamos a cada una de las asociaciones, tomamos evidencia fotográfica, estamos ciertos días con ellos para revisar que regularmente trabajen sin fines de lucro precisamente. Asimismo, la funcionaria especificó que cada una de las asociaciones ofrecen servicios de manera gratuita y la mayoría de ellas entregan ayuda en materia de salud, por lo que trabajan en conjunto para que la ayuda llegue a los zacatecanos que lo necesitan. La mayoría en la capital, pero tenemos asociaciones en Pinos, tenemos en Villa García, tenemos en Calera, tenemos en todo el estado. Realmente yo siento que es mucha la ciudadanía que le gusta ayudar, que le gusta aportar y ellos mismos hacen este tipo de asociaciones con sus notarios, hacen sus trámites respectivos, tienen. Aquí nosotros les pedimos una serie de requisitos, CLUNI, entre muchísimas cosas y precisamente para que todo quede en regla. Y todas esas asociaciones, aunque sean de muy lejos, de concha del oro, ellas también cumplen aquí con todos los requisitos porque sí debemos de cubrirlos. Y las funciones de cada una de ellas, bueno, pues son funciones nobles que ayudan a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables. Algunas de ellas son asociaciones que se dedican más que nada al ámbito de salud, asociaciones para esclerosis, asociaciones como AMAC, como APAC. Algunas otras como que se dedican a otro tipo de aportaciones como el Banco de Alimentos. Hay muchísimas asociaciones de las cuales el DIF estatal siempre les ha abierto las puertas para trabajar porque somos un mismo equipo. Realmente muchas de ellas acuden con nosotros como instituciones de asociaciones de salud para que los apoyemos con alguna silla de ruedas, con algún bastón, con algún estudio que a veces ellos se les dificulta sacar adelante. Y claro que la doctora Cristina Rodríguez de Tello tiene la mejor intención de apoyar a todas y cada una de ellas que tocan la puerta. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.